Quiero preguntarle también sobre la salud del comandante, su comandante Timo León Jiménez, alias Timochenko. Muchos especuló que había tenido un infarto, incluso que se había muerto en Cuba. ¿Cómo está él? ¿Qué está haciendo? Bueno, yo vi una nota por ahí de prensa oficial de FARC donde se habló de ese incidente que ocurrió hace dos años. Pues ahí está explicado, no voy a alargarme en eso. Y actualmente entiendo que está como un cañón y con bastante pólvora, pero para dar cañonazos y salvas por la paz. Por ahí salió una entrevista de él, por ahí salió muy bien leyendo un periódico cubano. Ese es el estado de salud, el que se muestra en esas imágenes y el que se muestra en lo saludable, que está la posición de las FARC frente a la determinación de alcanzar la paz. Y con todo lo que ha pasado, ¿en cuánto tiempo el movimiento de las FARC piensa tener un partido político? Nosotros tenemos un partido político que ya cumple 50 años. Somos un partido político que hasta ahora ha estado en la clandestinidad. Somos un partido en armas. Lo que se vaya a legalizar. Bueno, la legalidad. Todo depende de cómo marche la amnistía. Y pues porque ya en el Congreso, pues ya ese acto legislativo que nos da formalidad como partido está. Nos tocaría luego hacer el registro y toda esa serie de cosas y aspiramos a hacer el Congreso en mayo. Estamos en la etapa de discusión, de debate de las tesis, que tienen que ir muy acotadas a lo que es el acuerdo final porque es el compromiso con la paz. Y pienso que por ahí a finales de mayo debemos estar realizando un Congreso que debe ser también de cara al país, de cara a la vía democrática que estamos asumiendo. Aspiro a que la amnistía vaya pronto, que se acelere, que los jueces de ejecución de penas se pongan las pilas en esto, el sistema judicial en general, y que nosotros en el mes de junio podamos decir, bueno, aquí estamos como nuevo partido en la legalidad. ¿Cómo ve la campaña presidencial, las elecciones del 2018? Si ustedes tuvieran que votar por algún candidato político a la presidencia, ¿quién sería? Bueno, votaríamos por aquel que se comprometa con los acuerdos, con sacar adelante este proyecto de justicia social y de reconciliación que nos hemos trazado. Aún es prematuro un nombre, pero digamos que podemos trazar conceptos sobre quién debe ser, el que cumpla por el momento con estos requisitos de compromiso con la paz, con los acuerdos. ¿Podría ser el candidato del oficialismo? Debe ser un candidato de convergencia. No podemos aquí hablar de oficialismo porque si hacemos paz debemos tomar en cuenta quién está en la oposición, debemos tratar de acercar a la oposición hacia una nueva política de convergencia que le convenga a todo el país. Me parece que un político sensato debe pensar así. Ah, no, nada con la oposición, es con el oficialismo. El oficialismo tiene muchas cosas que corregir, la oposición también. Y me parece que si colocamos como ley motif el propósito de la paz alrededor del, podemos juntar un gobierno de convergencia. Además que con el oficialismo y la oposición, con los sectores que siempre hemos estado excluidos de la política. Pero le doy algunos nombres de los que están sonando. Está sonando el exprocurador Alejandro Doñez, Claudia López, la senadora, Humberto de la Calle, el ex jefe negociador del gobierno colombiano, el señor Jorge Robledo, el congresista. ¿Usted con cuál se va? Pues yo me iría si estuviera vivo con Manuel Marulanda Vélez. Pero como no le está, tocaría a cualquiera de ellos que se haga un compromiso cierto, real, tangible, con el propósito de paz que tiene Colombia. Y eso hay que verlo en la práctica política cotidiana, en el discurso, en los programas que enarbolen. Entonces el país tiene que analizar muy bien el discurso, que ya la campaña comienza. Cada cosa, cada acto que haga un personaje de los que usted mencionó, cuenta para que el país tome una determinación después de que se establezcan compromisos programáticos. Aquí debemos dejar de estar pensando en caudillismos, líderes o nombres. Debemos pensar en compromisos programáticos que asuman no personas, sino colectividades. Yo pienso que este no es un asunto de nombres o personas, sino de compromisos de las colectividades políticas que se sumen a una causa presidencial. Históricamente, cuando los grupos armados se han desmovilizado, se toma un tiempo, décadas, para lograr alcanzar el poder, alcanzar la presidencia de un país. Se lo cuento, por ejemplo, por el caso de Uruguay, con José Pepe Mujica, por el caso de Brasil, con Dilma Rousseff, quienes fueron miembros de guerrillas. Ahora también el caso de El Salvador. ¿Ustedes cuándo piensan tener un presidente? Es que nuestro presidente no necesariamente tiene que haber militado en las FARC. De hecho, ahora el partido se abre como un partido democrático en el que aspiramos a que se sume mucha gente, incluso de derecha, que converja en esa posición de darle un cambio a Colombia en beneficio de las mayorías. Entonces, no necesariamente tiene que ser alguien que haya militado en las FARC. Puede ser cualquier persona que haga un compromiso cierto y que tenga la quiesencia, el respaldo de diversos sectores. Aquí nosotros tenemos que tener muy en cuenta la diversidad ideológica, política, porque vamos a entrar a una etapa de reconciliación. Y yo no me puedo reconciliar solo conmigo mismo o con los sectores más próximos a mí. Con ellos estoy reconciliado. Tengo que reconciliarme con los sectores que me han adversado. Y si queremos un nuevo gobierno de transición, como ha dicho el comandante Timochenko, pues ese gobierno de transición tenemos que construirlo con los que nos han adversado también. Pero van a poner candidato seguramente a la presidencia por el movimiento político que surja de las FARC. Seguramente eso lo debe definir el Congreso, que se debe dar en mayo. Ahora es muy prematuro, hay que discutir las tesis. Y después de eso, pues decir, si yo digo sí, es como sentar una posición para que la sigan otros. No, no. Esperemos el Congreso y en ese debate lo definiremos. Pero sí, cualquiera sea la determinación, el candidato que impulsemos, sea o no venido de las filas nuestras, debe ser un candidato de convergencia para la construcción de un gobierno alternativo de transición en los términos que lo ha explicado ya el comandante Timón León Jiménez. Pues yo le quiero agradecer mucho, señor Jesús Santrich, por habernos recibido en esta entrevista, por este tiempo que nos ha dedicado para NTN24. Y reiterarle que los medios de comunicación estamos vigilantes, estamos críticos ante este proceso. Y autocríticos también, ¿no? Y autocríticos también, porque todos los colombianos anhelamos la paz con lo que pueda venir para el país. Bueno, yo quiero decirle, cierre, que más allá de las dificultades que siempre van a estar presentes, pues los conflictos no van a terminar porque se firmó un acuerdo de paz. Más allá de eso, tomemos el camino del diálogo, del entendimiento y démonos esperanza en la paz. Después de medio siglo de confrontación, la guerrilla cohesionada de las FARC en tránsito hacia la legalidad le está poniendo absoluta esperanza, incluso si se quiere fe en que sí es posible, en que lo podemos lograr. Pongámonos en eso, y eso sí, expectantes, vigilantes, los que mayor pueden darle fuerza a que la implementación sea una realidad son los sectores populares. Juntémonos para sacar adelante esto. La paz va a ser posible. Muchas gracias, señor Santris, por esta entrevista para NTN24. ¡Gracias!